¡Test de Jump City! ¡Lo mejor de los titanes! El único conteo de las mejores canciones de los jóvenes titanes en acción, elegidas por Verdarang. Y con ustedes, Verdarang. ¡Ese es mi nombre! ¡No me lo gasten! Haremos un conteo regresivo de las 12 canciones más radicales. Y como yo soy la estrella, ¡cállense! ¡Canto primero, compañeros! ¡Buena música para bebés! ¡Oh, vamos! ¡Esos tontos creen que somos infantiles! ¡Oye, Beatbox! ¡Creo que es hora de que seamos más rudos! ¡Rudo! ¡Como una larga división! ¡Rudo! ¡Como un gorila en acción! ¡Rudo! ¡Quiero patearte! ¡Oh, baby, yo! ¡Quiero patearte! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Mueve el bote! ¡Haz el baile del bote! ¡Mueve el bote! ¡Haz el baile del bote! ¡Al fondo! Tenemos un gran corazón Bombeando y latiendo Tú y yo sabemos Si somos del mismo acuario Me gusta la profundidad No hay nada de qué hablar No digas nada, nena Y siente el ritmo Escuchar la radio Es algo fantástico Y bailar toda la noche Que la onda subsónica Sacuda a la habitación Y también el capó ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¿Te gusta mi parte de atrás? ¡Es completamente genial! ¡Ups! Díganme, ¿qué es ese olor? ¡Genial! 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 ¡Es muy genial! ¡Haz el baile del bote! ¡Bum! Paso a la izquierda y a la derecha Las rodillas juntas y a las apretas Mueve los brazos de aquí para allá Ahora aguanta hasta que puedas llegar ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Tengo que ir! ¡Oh! ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Tengo que ir! ¡Ahora muévete sin parar! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Mueve el bote! ¡Haz el baile del bote! ¡Oh! Te dijeron plomo porque tus formas apestan Tú no eres gracioso Más pareces un soñazo Cuando oyes esos grillos Son las pistas de tu estilo ¡Ja, ja, ja, ja! No eres nada genial Si me preguntas a mí Actúas como un glifner Quiero decir ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Mueve el bote! ¡Haz el baile del bote! ¡Mueve el bote! ¡Haz el baile del bote! ¿Sabes qué esos chistes malos son? ¡Qué esos chistes malos son! ¡Qué esos chistes malos son! ¡Chistes malos, por favor! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el bote! ¡Wow! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Mueve, mueve, mueve el bote! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!